Muy feliz martes a cada uno de ustedes en este día en que recordamos la natividad de la Virgen Santísima, el nacimiento de María, Madre del Señor y Madre Nuestra. Queremos también escuchar el Evangelio que está tomado en San Mateo, en el capítulo 1, del versículo 1 al 16 y luego del versículo 18 al 23. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, Isaac fue padre de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, Judá fue padre de Fares y de Sará, y la madre de estos fue Tamar. Fares fue padre de Esrón, Esrón padre de Aram, Aram padre de Aminadab, Aminadab padre de Nahazón, Nahazón padre de Salmón, Salmón fue padre de Boaz y la madre de estos fue Rajab. Boaz fue padre de Obed y la madre de este fue Ruth. Obed fue padre de Gesé, Gesé padre del rey David. David fue padre de Salomón, y la madre de este fue la que había sido mujer de Urias. Salomón fue padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asá, Asá padre de Josafat, Josafat padre de Joram, Joram padre de Osías, Osías fue padre de Joatán, Joatán padre de Acás, Acás padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés fue padre de Amón, Amón padre de Josías, Josías padre de Jeconías y de sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías fue padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiud, Abiud padre de Eliasim, Eliasim padre de Azor, Azor fue padre de Sadoc, Sadoc padre de Aquim, Aquim padre de Eliud, Eliud padre de Eliasar, Eliasar padre de Matán, Matán padre de Jacob, Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús que es llamado Cristo. Y este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros, palabra del Señor. Escuchamos en el Evangelio de hoy, en este día de la Natividad de María, esta cantidad de nombres que nos puede sorprender la genealogía. Para el mundo hebreo, para el mundo judío, la genealogía era muy importante, porque indicaba de dónde venían, de dónde venía yo, de dónde vengo. Y María viene de una historia de un pueblo, lo mismo que Jesús. Vienen en esta historia del pueblo de Israel, desde Abraham, como comienza la genealogía que acabamos de escuchar en Mateo, hasta Cristo. Es decir, nos insertamos primero, cada uno de nosotros, en una historia. El nacimiento de María se inserta también en esta historia del pueblo de Israel. Y es en esta historia donde Dios la llama, la llama a ser madre del Redentor. Leímos una cantidad de nombres, lo curioso es que en las genealogías hebreas nunca aparecían nombres de mujeres. Sin embargo, en esta genealogía de Cristo sí. Por lo menos hay cinco mujeres. La primera que se menciona es Tamar. Y la historia de Tamar es una historia también difícil, de pecado, que está ahí, una mujer pecadora. Ahora, encontramos mencionada también a Rahab, que era una prostituta. Encontramos a Ruth, que era una pagana. Encontramos a la mujer de Urias, que no dice el nombre, pero de Sabé, con la cual David había cometido adulterio. Y encontramos el nombre de María. Y como que María viene a redimir, por un lado, a estas mujeres. Es que el Señor quiere redimir a toda la humanidad. Y también encontramos otros nombres de estos varones, que también muchos de ellos cometieron atrocidades. Y sin embargo, el Señor se inserta en esa historia para poder redimir, para poder transformar toda la existencia y toda la vida. Y María será lo que lo acompañará. Por eso, al celebrar su natividad hoy día, el nacimiento de la Virgen, es una alegría, porque también celebramos esta obra de Dios. Dios que también la escogió. Dios que también hizo que Ana, porque por la tradición sabemos que Ana y Joaquín fueron sus padres, Ana la concibiera. Y esta concepción, si fue una concepción, como todas las concepciones de cualquier niño, tuvo una gracia. Dios la preservó de todo mal y de todo pecado. Para que ella fuera también la madre del Redentor. Y en ese sentido, María acoge esta buena noticia, como lo encontramos en el Evangelio del Dios con nosotros. Y ella también se abre al misterio de Dios. Para ser también, junto a Jesucristo, el nuevo Adán, ella ser la nueva Eva, que lo acompañará a lo largo de toda la existencia. Por eso, hoy día al leer este texto, por un lado, nos encontramos con una mujer inserta en una historia de gracia y de pecado. Pero esta historia de gracia y de pecado es redimida por Cristo, lo mismo que ella. Y eso es también para nosotros. Todos nosotros también tenemos familia, tenemos un origen. Y en nuestra familia, no todos han sido tan buenos como uno quisiera, ni tampoco todos son tan malos como una vez se puede pensar. En nuestra familia convive también la gracia del pecado, los equívocos, los errores. Y sin embargo, el Señor también nos quiere salvar a todos, nos quiere redimir a todos. Y en esta historia, Él quiere cortar también toda cadena que pueda ser opresiva. El Señor también quiere liberarnos para que podamos vivir, vivir hacia adelante. A través de la maternidad de María, el Señor va a ir ahí sanando esta historia del pueblo de Israel y abriéndonos a nuevas perspectivas. Por eso, en este día, junto a María, demos gracias. Y demos gracias por todo lo que ella nos da. Pongamos en su corazón de madre todas nuestras intenciones y que ella también nos ayude a mirar nuestras historias, nuestras familias con amor, con benevolencia. Como ella vivió inserta en un pueblo, que nosotros también nos insertemos en este pueblo que vivimos, para que también desde aquí podamos responder al Señor que nos invita, que nos llama y nos llama sobre todo a vivir. Que contemos con la presencia de Jesucristo, el Dios con nosotros, que nos salva, que está ahí y que viene a nuestro encuentro y que María Nueva Eva nos tome de la mano para llegar hasta Jesús el Señor. Que tengan un feliz día y que el Señor les acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!